El libro se llama Entre Andanzas y Recuerdos y es un libro de Andanzas y Recuerdos de Braulio López. Va a quedar redundancia. Va a quedar redundancia. ¿Qué te parece que la gente, con qué te parece que se va a sorprender la gente? Mira a Braulio, o sea, esta faceta o esto nos sorprende. Y no sé, porque el primer sorprendido soy yo. ¿Con el libro? Sí, sí, porque veo el libro y no puedo creer, porque yo nunca pensé hacer un libro, ¿me entendés? Fueron las circunstancias, vuelvo a repetirlo, de la vida que sí voy a hacer eso. Y no sé, hay mucha gente que lo ha leído, que le ha gustado mucho, amigos así, muy entrañables, que digo, bueno, yo lo agarro un poco, y bueno, es por halagarme o por, no sé, porque son amigos. Pero he visto otras opiniones, por decirlo de alguna forma, que podían ser críticas, pero yo pienso que la gente, lo que ha entendido del libro, que no se pretende ninguna otra cosa sino que nombrar amigos, que está encarado por el lado de la amistad. ¿Cuál es el amigo que nombrás más veces? Y debe ser Pepe, ¿no? Ah, bueno, claro. Y porque sí, porque claro, una cantidad de cosas, y aparte porque lo es, ¿entendés? Entonces, no sé, pero yo qué sé, en el libro hay de todo, desde Yupanqui, Cafruñe, yo qué sé, mi madre, amigos de Malvin, América Real, no sé, no sé de qué cantidad de cosas. ¿Fueron amigos con Yupanqui? ¿O se cruzaron simplemente? No, amigos no podíamos decir, fuimos amigos, sí, con Alfredo, por ejemplo, y con tantos otros, el Sabalero, yo qué sé, con toda la gente del arte de acá, contemporáneo, ese tipo, somos. Me nombraste a dos con los cuales seguramente se cruzaban, o se cruzaban, o se encontraron en México, ¿no? Sí, 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 bueno, y Alfredo está en el libro también, o sea, yo he comentado cosas de él, digo, este, ¿cómo es? ¿Discutían de política, por ejemplo, entre ustedes? Porque tenían perfiles diferentes, ¿no? No, pero se conversaba, no, pero ya te digo, la raíz era común, porque era la misma raíz. Yo pienso que acá en Uruguay, justamente, una de las características del país, que para encontrar un artista, que yo no estoy muy de acuerdo con la palabra izquierda, ¿sabes? Porque yo me parece que ya está como, habría que buscar otra cosa para identificar a esa masa popular, que no piensa como la que piensa diferente, o sea, de determinadas formas, ¿no? Pero, este, pero era difícil de encontrar en el arte, no te digo solamente en la música, en el teatro, en la literatura, alguien que no fuera de izquierda, era difícil, y es aún, ¿me entendés? Bueno, yo pienso que esa raíz común unía todo, después ahí había matices, desde luego que siempre hubieron, y es lógico, y hasta sano que los haya, ¿no? Porque el pensamiento para mí... Pero bueno, ¿en México se encontraban todos ustedes? Sí, con el sabalero, con Alfredo, cantidad de veces, con la familia Alfredo. Ahora, este, cuando yo presenté este librito, ahí estuvo Nancy, este, y Moriana, que a mí me encantó que vinieran, ¿no? Porque, bueno, mucha amistad. Yo, con Alfredo, casualmente, siempre como que vivimos muy cerca, físicamente, ¿no? Porque yo me fui a vivir a México, cuando voy a ir a, salgo de la cárcel y me voy a vivir a España, me encuentro en Madrid con, ¿quién es que me encuentro primero? Con Alfredo. Después me fui a México, y México, que es un monstruo de grande, vivíamos a pocas cuadras, volvemos del exilio y vivíamos a cuatro cuadras, no sé, esas cosas, ¿viste? Quizás compartas con Alfredo, esto es una opinión personal, pero creo que seguramente muchos que podrán coincidir, que los dos tenían un perfil público de adustos, de tipo serio, en escena, tipo, más bien, adusto. Y a Alfredo ni qué hablar, ¿no? Cita Rosa. Y para los que lo trataban y lo conocían, hablan de su sentido del humor y de una serie de cosas que puede ser sorpresivo, como encontrarse de repente a Braulio contando anécdotas en un libro, ¿no? Sí, sí. O en un aeropuerto, como decías. Claro. Sí, los seres humanos somos, todos tenemos, indudablemente, que no hay nadie que no tenga defectos ni que no tenga virtudes, ¿no? Lo importante de todo eso me parece que es tratar de encontrar esas cosas y ponerlas donde deben de ir. Lo más difícil para mí en la vida, en las amistades, es saber entresacar, ¿no? Saber entresacar lo que tiene que quedar y lo que no. Entonces ahí es donde uno hace un valor, me parece, con justicia, ¿no? De lo que pasa por ahí. Porque si no siempre, a veces te dejas a llevar por una cosa que después, en la gran cuenta de lo que es una amistad, dices, pero esto es una pavadita, ¿no? Sí, pero muchas veces se pierde, no sé. Ah, sí, cómo no, cómo no. Pero por eso digo, lo más difícil es sacar esas cosas y... ¿Te pasó qué? ¿Que volviste después de una década y te encontraste con una amistad que no pudiste seguir cultivando? ¿Porque tú habías cambiado? ¿Porque era otra persona había cambiado? No sé, pero me puede haber ocurrido, sí. No la tengo ahora presente, pero me puede haber ocurrido, claro. Porque, como dice, cada cual cree que no cambian, como dice Yupanqui, que cambian los demás. Sí, cambian los demás. Sí, pero todos cambiamos. Y, bueno, indudablemente que la vida cambia, el mundo cambia, digo, todo, 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 todo es cambiante, todo es movimiento, ¿no? Y cuanto más se descubre el exterior de nuestro planeta y lo que nos rodea y lo que nosotros estamos integrando, nos damos cuenta que también eso es cambiante. Sí, bueno, ahora se está diciendo que, bueno, el universo está en expansión. Sí, que se expande más rápidamente de lo que pensábamos. Claro, entonces nosotros somos nada ahí. Pero, bueno, a mí me parece que uno de los hallazgos del hombre, me parece, es la amistad. Me parece que yo la... ¿A Pepe lo definís primero como amigo o como colega artístico? Y no lo puedo definir como una cosa o como otra, lo defino como todo lo que es, un excelente músico, una buena persona, un tipo que dejó la mitad de su vida para hacer bien a los otros, porque, bueno, ponerse a trabajar en un plan como se puso conmigo a hacer cosas, era jugarse una carta que nos podía ir para el diablo, ¿me entendés? Porque tuvimos suerte o, no sé, o la naturaleza nos dotó de cosas que podíamos entender de repente más tempranos que otros. Pero, bueno, es un tipo que incluso... ¿Viste que se habla del quinto Beatle siempre para alguien que complementa a ese grupo fantástico? En el caso de ustedes, el tercer Beatle, el tercero Limané, era sin duda Rubén Lena, ¿no? Claro, yo qué sé, el tercero o el primero o el segundo. No sé, estaba ahí, con él formamos una cosa... Ahí yo hablo mucho también en el libro de él, hablo en lo que yo siento de él, como no solamente del respeto que le tengo, sino de todo lo que nos dio y lo que dio a él. Fue el primer tipo que dijo, vamos, hay que hacer un mapa musical acá, hay que ordenar cosas, hay que crear, hay que ser originales, ¿me entendés? Que es lo más difícil. Claro, porque en ese momento que me estás describiendo mediados de la década del 60, lo más fácil y probablemente lo más redituable era imitarle a los grupos argentinos, esos cuartetos, hacer zamba, chacarera... Sí, ya hay chaleros, fronterizos, yo qué sé, Quillaguas, y una cantidad de gente que hacían cosas muy lindas, pero que no era de acá. Entonces, cuando nosotros planteábamos eso, sentíamos las ganas de hacer cosas de acá, empezabas a buscar y no había nada. Y cuando vino Rubén Lena, fue otra cosa, cuando vino Víctor Lima, cuando a Bepe se le da por poner la música de orejano, guarda, no sé... Todo eso estaba ahí, las milongas de Víctor Lima que llegó de salto, era salteño, es como que todo coincidió. El Liverpool de Uruguay también era un poco 33, ¿no? Claro, bueno, porque, bueno, sí, sí, y siempre yo pienso que todas las partes, o Zampallo en el litoral, o si Rodríguez en el centro del país, o sea, todo fue importante, todo, me parece que todo, 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 todo. Ahí se movió una cantidad de cosas, lo que pasa es que la historia y la cultura explotan, yo qué sé, a 100 años, no sé, pero cuando explotan... Les tocó estar, te tocó estar a vos y les tocó estar a ustedes, ¿no? Yo, claro, pues si yo estaba ahí paradito, bueno, venga, usted para acá, vamos. Pero, Julio, ha sido un gusto conversar contigo, saber que no tenés previsto retirarte. No, no, yo por ahora ni lo pienso nunca, la naturaleza va a ser... Porque Pepe siempre me ha dicho que quería retirarse, ¿no? Está pensando un poco en eso, pero... Sí, sí, no sé, Pepe, bueno, tiene su forma de encarar su vida y me parece perfecto que está en todo su derecho y su libertad y eso... Y bueno, me parece bien, creo que sé cada uno, pero es muy difícil, ¿viste? Porque siempre, todos somos adictos a algo, ¿no? Y yo soy un adicto al público, indudablemente, que ya lo sé. Así que, bueno, lo dejo por ahí. Sí, no, lo único. Pero, Julio, un gusto de... Bueno, y felicitaciones por venir. Gracias a ti, chao. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Nos reencontramos en siete días en una nueva entrega de Al lado del mundo.